tenemos aquí abajo gente vamos a publicar así oficialmente en twitter ya el vídeo terminado de porque se estiman a 4.000 vídeos el vídeo terminado ahora sí ya de la colaboración que vamos a tener con msi durante unos meses hitos así que está ya completo de hecho el vídeo ayer lo subimos un poquito faltaba un par de cositas la verdad no lo vamos a engañar pero ya por un saludo para mi semana hoy johnny que es su cumpleaños el día de hoy te mando un abrazo y también te dejo el siguiente vídeo el día de hoy estamos reunidos porque darick nuevamente consiguió un patrocinio mucha maria es esto y también bueno como ya han dicho el día de hoy estamos aquí para celebrar que danick tiene un nuevo patrocinador oficial parecito lo hago parecita si quieres te la saco dos tragos y sabes que me pongo bellaco no somos nada pero estamos envueltos hace rato qué es esto disculpe señor me equivoqué aquí está el correcto la próxima te asesino ya sabe ya parecita mate maní cae tu cuncha tú parecita que tal este le comento que quiero participar es este ya puse más uno en el chat todavía no he dicho nada ni sabes cuál es el patrocinio todavía bien escucha al final hacemos una cola para que todos puedan sumas uno pero está dos juegos de apete tranquilo estoy hablando cálculo no he dicho nada todavía está mal escucha lo voy a decir una vez para que la última vez me enfriaron por estar contándole cosas que es feo que uno quiere expresarse quiere decir sus cosas hasta luego matan sumas a acordar una vez dos mil no 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 mentira 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 el patrocinador oficial y el día de hoy es MSI padrecito he traído una foto donde sales yo a ver si lo gana una filter te cagaste cunchas padrecito vienes también para participar el poles además uno y a mí de todo que cunchas Padrecito, yo haría lo que sea para ganar lo que sea Besito, besito, besito Bingo ¿Qué usa? Bingo, bingo, ya gané Señor, ese no es su asilo, señor Es una broma, yo también participo, padrecito Achitoso eres Pendejo, ¿te crees? Sí, sí, sí Ya le meto con una marca para que te fusilen por payaso Gracias, padrecito ¿Qué mierda? Gente, ahí estaba el patrocinio Se pasó de achitoso también el último Muy payaso, diría yo Demasiado payasito Gente, pues eso Ayer quise dar la bienvenida como es de vida Pero no puedo terminar el video Así que MSI, ya está bienvenido Aquí al canalcito Esperamos que por mucho tiempo Así que, mano, te van a fundar las católicas Dice, ese mes no sabe que para Con Pachón te le hicimos lo mismo, ¿no? Y si hay otro, pues se hará lo mismo Y el patrocito me va a presentar a todas las patrocinas Dice que te va a presentar a todas las patrocinas